Hola, ¿cómo te encuentras? ¡Aquí va la ceba! ¡Aquí va la ceba! Acaba de iniciarse en Cádiz uno de los juicios más esperados del año. Están acusados de engañar a la seguridad social para conseguir pensiones fraudulentas. Comienza Andalucía Directo. Expectación en Sevilla ante la preparación ya de las hermandades de los pasos de cara a la Semana Santa. Hoy entramos en la Basílica de la Macarena. Le contamos todos los detalles de cómo va a salir la Macarena este año en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Esta es una imagen de mi rostro en tres dimensiones. Si quisiéramos imprimirla, quedaría como van a ver. Así. ¿Quieren saber en qué beneficio esta técnica a la Semana Santa? Pues quédense con nosotros, que es impresionante. Se lo enseñamos en tan solo unos minutos, aquí, en Andalucía Directo. Están viendo el que probablemente sea el huevo más grande de Europa. Mide 10 centímetros de largo y pesa casi 200 gramos. Abrumadora diferencia, sobre todo, si lo comparamos con los huevos que estamos acostumbrados a comer. ¿Quieren conocer algo más de este prodigio de la naturaleza? Pues quédense porque será en unos minutos y, como siempre, aquí, en Andalucía Directo. Pues vaya huevo y vaya gallina. Andalucía Directo, buenas tardes. Para servirles, no son las únicas imágenes llamativas del día. Hoy también vamos a estar en Lepe, donde siguen demostrando que tienen mucha imaginación. Vean qué hacen para cobrar las deudas. Las trampas hay que pagarlas. Que la vida está muy complicada. Es lo que dice el dueño de este establecimiento. Este hombre está ya cansado de fiar a sus clientes. Dice que tiene en la calle 5.000 euros. Y va a poner una lista en la puerta de su tienda diciendo quién le debe y quién no. Por ahora, les está dando resultados. Llamativo es también el oro líquido, que es como se llama en la exarquía malagueña, al aceite verdial. Una clase de árbol que produce una singular aceituna, de la que sale un producto de color dorado y original donde los haya. Ahí también vamos a estar. Comenzamos. Gran despliegue de medios a esta hora de la tarde en Cádiz, porque se sientan en el banquillo de los acusados 30 personas, entre ellas caras famosas. Todos de una supuesta trama que conseguía pensiones con informes médicos falsos. Ya se han vivido en Cádiz a las puertas de la audiencia momentos como estos. Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿cómo te encuentras? Hola, además que estuvisteis muy relajadas. ¿Qué es lo que te encuentras? 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 Grabados hace solo unos minutos en la audiencia provincial de Cádiz, a cuyas puertas está Paz Santana. ¿Qué podemos contar por el momento de lo que ha ocurrido a lo largo de la tarde? Muy buenas tardes, Modesto. Pues a esta hora continúa en el interior de la audiencia ese juicio. Después de unos 10 minutos de receso, se ha retomado con la toma de palabra del abogado de María José Campanario. Pero sin duda, la imagen de la tarde, después de un gran revuelo, el que se ha formado a las puertas de la audiencia, ha sido la llegada de la mujer del torero junto a su madre. Como saben, ambas están imputadas en esta operación, Carlos, que se destapó, que salió a la luz pública en abril de 2006 y que descubrió toda una trama que se dedicaba presuntamente a hacer informes médicos falsos y a obtener posteriormente pensiones de invalidez ilegales. A las tres y media de la tarde, aproximadamente, llegaba María José Campanario hasta esta sede judicial en medio de una gran expectación. No ha perdido la sonrisa en ningún momento y iba acompañada de su marido, de Gesulín de Ubrique. Ya poco después, sobre las cuatro y diez de la tarde, comenzaba la primera sesión de esta vista judicial con la intervención de uno de los abogados. El primero, el letrado que defiende a Francisco Castro, el inspector médico implicado en este caso. Y como te decíamos, ahora está ya el abogado de María José Campanario. Pues ahora vamos a ir desganando paz lo más importante de las primeras horas del juicio, pero vamos a poner en situación a los espectadores. Estos son los principales acusados. Hay 30 personas sentadas en el banquillo, pero estas son las cuatro personas de las que se está hablando más. La esposa de Gesulín, María José Campanario Torres, y su madre, Remedios Torres Jiménez, ambas se enfrentan a una petición de cuatro años y seis meses de prisión, más multa de 30 euros por día durante 24 meses. ¿Por qué? Por un delito de estafa y por cooperadoras necesarias en falsedad documental y usurpación de estado civil. Y también se habla, lógicamente, del inspector médico, Castro Sánchez Pérez de Lara, que ya ha cumplido cuatro meses de prisión preventiva y que ha salido tras el pago de una fianza de 50.000 euros. Y por último, de Carlos Carretero Máñez, exjefe de la policía local de Urique, y supuesto cabecilla, que también ha cumplido ya prisión preventiva y para el que se piden otros 10 años de prisión por un delito de estafa y cooperador necesario por falsedad de documento y usurpación de estado civil. El caso es que Paz Santana, Carlos Carretero, el hombre a partir del cual se descubre toda esta trama, ha alcanzado un acuerdo con la fiscalía y hay otros acusados, como María José Campanario, quien no lo ha hecho. ¿Por qué esta circunstancia? Pues de momento modesto no podemos hablar de conformidad todavía, porque no se ha presentado oficialmente al tribunal. Eso sí, por la información recabada de los distintos letrados aquí representados, 15 de los 26 imputados en el caso podrían llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal para reducir sus penas de prisión. En el caso, por ejemplo, de Carlos Carretero, al que hacía referencia, se podría reducir la pena de 10 a 4 años de prisión y, por supuesto, con una condición, que tengan que devolver a la Seguridad Social todas las cantidades defraudadas. En el caso de Carlos Carretero, parece ser, según nos ha dicho el abogado, ya se ha restituido esa cantidad que ascendía a 171.000 euros. En cuanto al resto de imputados, pues se verá a lo largo de todas estas jornadas en que se celebre el juicio. Pero, sin duda, el caballo de batalla de este caso, Carlos, es el de las escuchas telefónicas. Los abogados, primero el del inspector médico y ahora lo está haciendo también en el abogado de María José Campanario, piden la nulidad de las escuchas telefónicas porque consideran que son inconstitucionales. Si te parece, Modesto, vamos a escuchar algunas de estas intervenciones telefónicas y, en concreto, una en la que aparecía la conversación en el sumario de Jesulín Dubrique, María José Campanario y Carlos Carretero, el presunto cabecilla de esta trama. Vamos a verla. Pues venga, Jesús, sin problema. ¿Te pasa a mi mujer? ¿Tú no querías hablar con ella? Hombre, que lo que te quiero decir, que vamos a ver, que no pasa nada, pero que si... en teoría, que si mañana puede estar todo el día en la casa de allí, mejor. ¿Pero pasará algo? Que no, que no pasa nada, pero si está en la casa, mejor. Y así mañana a las 5 o las 6 de la tarde ya le ha dado tiempo hasta de volver de Castellón, ¿sabes lo que te digo? Un extracto de las muchas escuchas telefónicas que ha realizado la Guardia Civil. ¿Qué va a pasar definitivamente con estas escuchas? Porque el juicio será totalmente diferente dependiendo de lo que decide el tribunal en este caso, ¿verdad? Pues así es, todo dependerá de las sesiones que se están celebrando en estos momentos en la audiencia. Hoy ha sido la primera jornada, están realizando los abogados las cuestiones previas y en esas cuestiones, o lo que es lo mismo, las alegaciones a toda la investigación realizada, pues están pidiendo la anulidad del proceso porque consideran que el juez de instrucción de Jerez no controló en ningún momento esas intervenciones telefónicas. También considera que ha habido falta de defensa y, por otra parte, ninguna de esas escuchas telefónicas se notificaron al Ministerio Fiscal. Estas son algunas de las razones que esgrimen las defensas. En el supuesto que nos ocupa, cuestionamos, por supuesto, la validez probatoria de un auto que ha permitido, perdón, una intervención telefónica en base a un auto que se realiza paralelamente al conocimiento y al control judicial que el señor juez de instrucción número 2 de Jerez de la Frontera no controla en modo alguno, no dirige en modo alguno, no tiene conocimiento en modo alguno y es lo que es peor. Si lo tuvo, lo marginó, lo dejó a un lado porque en ningún momento lo recoge en su resolución. Esta causa, y lo digo con un respeto infinito porque soy conocedor, de a veces la intensa carga que cae sobre los jueces de instrucción. Pero tengo que decirlo, esta causa se tendría que llamar Don Teléfono. Esta causa se ha instruido con los teléfonos. Esta causa se ha hecho a base de grabar conversaciones. Eso es todo lo que hay en esta causa. Les guste a las acusaciones o no les guste. Posiblemente, en esa actitud, tengamos que comprender muchas de las razones que se están dando aquí en determinados sentidos. Pues por ahora solo han hablado los abogados. La obtención de pensiones gracias a certificados médicos falsos conseguidos mediante pago. Es un escándalo del que no se ha parado de hablar desde que se destapara hace ahora cinco años. Así empezó todo. Hubiera sido un caso más en el juzgado si no fuera por algunos de sus protagonistas, Remedios Torres y su hija, María José Campanario. La presunta implicación de ambas ha hecho saltar al papel cuché una operación que se desató en abril de 2006 y que le dio nombre este hombre, Carlos Carretero. ¿Cómo se puede organizar una trama si no conoces de los cuatro escalones que tienes que pasar para obtener una pensión de invalidez? Si no conoces a tres grupos de esas personas, ¿cómo lo puedes hacer? Porque sería imposible. Según la Fiscalía, Carretero ideó una trama que se dedicaba a elaborar informes médicos falsos para luego obtener pensiones de incapacidad laboral. Se servía, presuntamente, de la ayuda del inspector médico Francisco Casto. ¿Quieres hacer alguna declaración? ¿Quieres comentarnos cómo se siente? No, no, no. Vale. Los supuestos clientes pagaban por estas pensiones entre 10.000 y 24.000 euros. En una de estas operaciones figura la madre de María José, que según el Ministerio Público pagó a Carretero 18.000 euros a través de su hija. En esta foto del sumario se recoge además que otra mujer se hizo pasar por Remedios Torres en la prueba médica, ya que la suegra del torero no tenía las enfermedades que se recogían en el informe presentado. Cinco años después, María José Campanario y 26 personas más se sientan en el banquillo de los acusados con varios objetivos. Pedir que se anulen los pinchazos telefónicos que dieron pie al caso y tratar de eludir la carta. Caras muy conocidas entre los acusados y además un supuesto fraude a la seguridad social en materia de pensiones, algo que interesa a todo el mundo. El eco mediático, por tanto, es más que llamativo. A las tres y media de la tarde, media hora antes del comienzo del juicio, llegaba María José Campanario, acompañada de su madre y su marido, Jesús Lundi Ubrique. La avalancha de periodistas les hacía difícil poder llegar a la puerta de la audiencia. 15 minutos después, llegaba otro de los acusados, el exjefe de la policía local de Ubrique, Carlos Carretero. Y no menos expectación, ha despertado la llegada de Francisco Castro, el inspector médico acusado. Desde las ventanas de la audiencia provincial, desde la acera de enfrente, desde un balcón o con el perro a cuestas, hoy nadie quería perderse el comienzo de este juicio. ¿No todos ustedes hoy más afluencia de públicos que están justo enfrente de la audiencia provincial? Sí, 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 que lo hemos notado. Mucha afluencia. ¿Muchos periodistas? Muchos periodistas, mucha gente de televisión. Y a las puertas de la audiencia, casi un centenar de periodistas y un gran despliegue policial. Yo digo que son presuntos, pero que ojalá el presunto pase nada. No, yo de presunto nada, es culpable. Es culpable, lo que pasa es que ella da el dinero, lo que pasa es que se ha descubierto el pastel y a ella no va a meterse a reja. Lo que pasa es que lo tiene que distaminar a un huevo. Yo vengo desde Jerez, nada más que expresamente para verla a ella y a él, y que saque las cuchas, que ahí es donde dice ella los 18.000 euros, que no pretenda cogerla y guardarla en el cajoncito. Y cámara en mano, todos querían retratar a los que iban llegando. ¿Quién quiere fotografión? Pues a los periodistas, que son todos muy guapos. ¿Ah, los periodistas? Sí. ¿No a los acusados? Y a Campanario, y a Jesulín. Yo he hecho hoy un potaje, que está buenísimo de verduras, y he comido un platito de potaje, una ensalada y ya estoy aquí. Muy rápida, porque... Claro, a las 1.30 estaba comiendo, pero no desayunaba para estar aquí tempranito. Comienza uno de los juicios más mediáticos, que durará varios meses, y que a buen seguro seguirá dando mucho de qué hablar. Opiniones para todos los gustos, dentro y fuera de la sala, como están comprobando imágenes que van llegando poco a poco desde la audiencia provincial de Cádiz. Este era el momento en el que, minutos antes de las 4 de la tarde, Jesús Janeiro Bazán acompañaba a su mujer, María José Campanario, y a su suegra, Remedios Torres Jiménez. Estas dos últimas, acusadas dentro de esta operación, Carlos, que empieza a enjudiciarse hoy en la audiencia provincial de Cádiz, cinco años después de que se destapara el asunto, a través de una investigación de la Guardia Civil. Muchísimas personas se han dado cita a las puertas de la audiencia provincial, mucha prensa, muchos curiosos. Ahí tienen a Casto Pérez, a la izquierda, María José Campanario y Remedios Torres, en primera fila, en la primera fila del banquillo de los acusados, donde se sientan en estos momentos 30 personas. El juicio que va a durar hasta el mes de junio de forma intermitente, porque vendrá el parón de la Semana Santa, ¿qué va a pasar mañana para Santana? Pues Modesto, la verdad es que es toda incógnita, nos lo preguntábamos aquí, porque todo va a depender de cómo evolucione la tarde. De momento, han sido dos los abogados que han intervenido, pero tienen que intervenir hasta seis letrados para presentar sus cuestiones previas. Durante toda la semana se va a emplear en eso, en las intervenciones de los abogados representados en este caso, y probablemente no escuchemos la declaración de los imputados a lo largo de la semana. Si terminan antes, pues probablemente se hagan el viernes esas declaraciones. Si no es así, pues hasta el 11 de mayo no se reanudará la vista. Lo más inmediato, mañana a las nueve y media, habrá una nueva sesión del juicio aquí, en la Audiencia Provincial, donde pueden comprobar todavía estas horas, continúa la expectación para esperar la salida de los distintos imputados. Volveremos hasta Cádiz antes de que termine Andalucía Directo. Gracias, Paz Santana. Hasta pronto. Hablamos ahora de dos detenidos por la muerte del joven apuñalado en la macro botellona del pasado día 25 en Sevilla. La Fiscalía de Menores ha ordenado el ingreso en prisión en un centro cerrado de un menor y también ha ordenado la prisión para este hombre que acaban de ver y que salía hoy de la sala de los juzgados de Sevilla después de prestar declaración. Se trata de un vecino de San Juan de Alnafarache, de 33 años, trabajador en construcción en paro, que ha negado su participación en el crimen y ha dicho a la juez que incluso ayudó a subir a un coche a la víctima. Pero dice este hombre que no ha sido el autor de la apuñalada y que no vio a quien lo hizo. Andalucía Directo está hoy con la madre del joven fallecido y ha hablado con él. Hoy, Modesto, la mirada de esta madre de Milagros y la de todos sus familiares arrojan algo de consuelo, pero desde luego no borra el dolor sufrido por la pérdida de Francisco. Hemos podido saber que hay dos detenidos, Milagros, imagino que eso al menos alivia un poco ese dolor que tienes en el corazón. Sí, yo tengo las noticias, ya sé que hay dos detenidos y, hombre, te alegra que sí, de que ya esas personas no estén en la calle. A mí pena no me quitan ninguna, pero sí, tengo constancia de que hay dos detenidos. Que sepamos nosotros, según fuentes del caso Milagros, uno de los detenidos ha negado la autoría de los hechos. No sé si tú ya lo sabes. No, yo de eso todavía no sé nada. Pero bueno, supongo que si eso es verdad, creo que ellos lo negarán. Pero bueno, ahí estarán luego los testigos, que han sido los que han visto las cosas y han declarado que es con lo que la policía está trabajando. Y luego ya se verá lo que si ellos dicen es cierto o no es cierto. Los testigos están ahí, que han sido muchos, los que han colaborado. Gracias a Dios. Tú estás tranquila, imagino que has hablado con tu abogada, que las cosas van por buen camino y que vais a seguir luchando porque la investigación no está cerrada. No, efectivamente. Nosotros estamos ahí a esperas de noticias y que siga la policía trabajando como lo está haciendo hasta ahora. Y según vayan saliendo las cosas, pues ya veremos lo que vamos haciendo. Que se sepa, al menos que nosotros hayamos podido comprobar, los detenidos no son del pueblo. Algo que, bueno, pues a los vecinos de esta localidad les alivia también, ¿no? Sí, efectivamente. Eso está ya más que confirmado, que no son de mi pueblo ni tienen nada que ver ni con el círculo de amigos de mi hijo ni de esta localidad, que con esta localidad no tienen nada que ver. ¿Qué sentiste cuando te enteraste, te llamó a ti la policía y te dijo, milagros, hay dos detenidos? ¿Qué te pasó en ese momento por la cabeza o por el cuerpo? Hombre, pues la verdad que en un principio me puse nerviosa, me entró, es que la sensación esa yo creo que no se puede describir. Eso yo no se la deseo que la viva nadie porque esa situación, así como bueno, ya están cogidos. Ahora todavía queda trabajo por hacer y un camino y que se haga justicia, sigues creyendo en la justicia. Tienes desde luego siempre a toda tu familia contigo apoyándote cada día. Modesto, como ves, en esta casa nunca falta un aliento y un abrazo para Milagros y todos sus familiares que siguen luchando para que se esclarezca este caso. Nosotros también daremos puntualmente cuenta de la última hora del asunto. Gracias Inés. Una mujer de 34 años muere en Málaga tras someterse a una operación de cirugía estética en el pecho en una clínica privada. Complicaciones posoperatorias la llevaron al hospital Carlos Haya, donde finalmente ha fallecido. Hoy nos preguntamos qué hacer para evitar este tipo de sucesos y por qué ocurren. En España hubo más de 100.000 operaciones de este tipo el pasado año, un 27% menos que en el 2009. Quizás la crisis está provocando que se busquen soluciones más baratas. Sí, yo me lo operaría el pecho. ¿Y dónde irías? ¿Se informaría? Sí, claro, iría primero a informarme a un centro especializado, a un buen médico y por qué no, sí. ¿Qué es lo que quiere mejorar una después, por ejemplo, usted en el caso de ser madre? ¿Se pierde, supongo, la...? Sí, 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 se te queda el pecho un poco más caído y tal, y bueno, pues sí, mejora un poco el tono. El tono y bueno, pues físicamente encontrarte una misma mejor. ¿Le gustaría que su hija se lo dijera? Bueno, no me gustaría que me dijera que se quiere operar, pero la dejaría, claro, sí. Yo conozco gente que con 16 años han operado, y bien, los pechos bien, pero... El aumento de mamá se ha convertido en una de las operaciones más demandadas. Con la llegada del verano aumentan los complejos con los pechos. Si son pequeños, excesivos, están caídos, pero... ¿Nos planteamos el riesgo que se puede correr al entrar en un quirófano? Cada paciente, para un cambio, necesita un implante diferente. No hay un implante que es bueno para todos y no hay un implante que es malo. Lo que sí hay es que hay diferentes formas, claro que hay diferentes tamaños también, pero que a nosotros que nos resulta muy importante es educar a los pacientes que cada pecho es individual. Anatómicos es esto, que se puede identificar en estas gotas que enseñan al quirujano donde está el parte anterior. Este es un poco más vacío arriba y un poco más lleno abajo, y con esto disimula la forma del pecho natural. Es un implante fantástico, pero no para todos. Tiene la forma realmente del pecho, ¿no? Si lo ponemos así de manera lateral. Sí, claro, pero también la forma no solo es resultado del implante. El resultado también está influido por los tejidos alrededor, o sea, el músculo del pecho del paciente y el tejido del pecho en sí. Ese es redondo, pero eso tiene un superficie que se llama microtexturado, que no es liso, los lisos son, bueno, un poco fuera de moda. Los microtexturados tienen un superficie un poco áspero, si se lo toca, lo nota, que no es liso, pero los texturados a veces hacen un poco arrugas, y eso es algo, pliegues que sienten los pacientes. Esto también es texturado, pero para pacientes delgados van a notar el implante un poco menos con esta superficie. Nunca se debe olvidar, eso, un cuerpo lío se puede infectar. Eso siempre es una posibilidad, incluso si se toman las mejores precauciones, eso puede pasar. Pero se tiene que entender que el porcentaje de infecciones nunca está cero, nunca está cero. Siempre hay un riesgo y eso tienen que aceptar los pacientes. Evitar fijarse en un producto específico, el pecho de señora X, eso es imposible. Yo aconsejo a los pacientes informarse bien, bueno, por fuentes serios, y en resumen, para que los pacientes juntos planean la operación dos veces, cortar una vez, y no al revés. Pues ya lo saben, no dejen de informarse antes de entrar en el quirófano. Por encima de la belleza, está la salud. Recordarán que hace solo unos días, vecinos de Jaén nos pedían ayuda en la búsqueda de familiares represaliados republicanos fallecidos lejos de su tierra. Escuchamos a personas mayores que nos daban pista, nos enseñaban fotos, pues empezamos a ver la luz. Toribio Navío Vera, ahí aparece, en una lista de supuestos marxistas de Villarodrigo, por eso fue represaliado. Toribio Orrio Vera, que son, en teoría, como se llamaba este señor. Digo en teoría porque una vez que tuvimos constancia que no habían comunicado que en la cárcel de Valdenoceda, en Burgo, había un vecino de Villarodrigo, pudimos comprobar, como tú bien has dicho, que su nombre verdadero era Toribio Navío Vera. Al día de hoy podemos decir que hemos encontrado, lo más cercano ha sido uno de los hijos que se casa con una señora en la vecina población de Benservida, ya en Albacete. Esta familia, según hemos podido hablar con algunos vecinos que todavía recuerdan, creemos que parte de ella se encuentra en Palma de Mallorca. Con lo cual habrá que seguir la investigación por allí, por esa población. Pues eso es lo que hemos estado haciendo toda la mañana, llamando casa por casa en Palma de Mallorca. Le llamo de Canal Sur, me llamo Javier Lunaro, yo soy el reportero en Jaén de Andalucía Directo. ¿Usted tiene algo que ver con la familia? Llevo toda la mañana investigando el tema. ¿Tiene algo que ver con la familia de Toribio Navío Vera? Toribio, Toribio. Pues yo no sé, yo es que era muy pequeñito, ¿sabe usted? Sí. Yo tenía nueve años cuando me vine de ahí. ¿De Villarodrigo? Sí, y luego he ido dos o tres veces y no me acuerdo todavía mucho de... Yo sé que tengo primos por Valencia, porque cuando nos hemos juntado en el pueblo, pues han venido gente de... En Valencia tengo un familiar, sí. Ángel, tengo buenas noticias, bueno, relativamente buenas. Vamos a ver, yo te explico. Si no he llamado a 30 personas, no he llamado a nadie. Ya te dije que había un montón de... Hay muchos navíos, y de Villarodrigo también un montón, en Palma de Mallorca. Pero he conseguido hablar con un hombre de 76 años que se llama Francisco Navío Ruiz. Sí. Y es de una empresa de transportes que se llama así, Navío, Transportes Navío. Sí. Nos ha explicado cómo tiene familia en Valencia. Sí. Que igual por ahí podemos encontrar algo. Es un trabajo lento, lento, pero bueno, que yo voy a seguir con él, ¿eh? Yo ya te lo adelanto, yo no voy a parar hasta que no encuentre... Así que Villarodrigo va a emplearse a fondo para honrar a Toribio Navío Vera, el hombre sin rostro, el represaliado republicano sin familia que le reclame. Seguiremos ayudando a los familiares para buscar a sus seres queridos. Bueno, un hombre de 78 años fallecido al volcar el tractor que conducía en su pueblo de Almería. La estructura de la maquinaria se le vino encima y nada se pudo hacer por salvar su vida. Miguel, ¿qué es esto que estás poniendo? Este es el arco de seguridad del tractor. Es lo que evita en un vuelco que te pueda enganchar el tractor y te pueda matar. En el caso de un vuelco nunca te vaya a coger el tractor de abajo y te pueda matar, porque una vez que vuelques el tractor tú siempre la tendencia es quedarte de abajo del tractor. Esto hay un hueco que te queda y evita que puedas accederlo. Esto es tan importante, el arco como el cinturón de seguridad en caso de un vuelco, porque lo que evita es, igual que en los coches, evita simplemente que salga el despedido del tractor y que en el caso de un vuelco te vuelva a coger de abajo. Es muy imprescindible tanto el cinturón como el arco de seguridad que llevan. Miguel, ¿pero se suele utilizar porque los tractoristas están todo el día bajando y subiendo? No, la verdad que no. A la hora de utilizar los aperos de la balanza, lo que hay que tener el máximo cuidado es la inclinación máxima que el tractor puede llegar a tener antes de que ocurra lo que muchas veces ocurre, que es el vuelco del tractor. El máximo de inclinación, si no lleva un dispositivo, es más bien la vista del tractorista, evitar un vuelco cuando la inclinación del tractor es la máxima que puede llegar a tener. En el caso de los vuelcos de tractor, siempre las mayores veces son por descuidos que tenemos a la hora de labores de masivo inclinar y normalmente si no llevamos el arco de seguridad, es el vuelco que siempre el tractor te va a caer encima tuya porque es muy difícil que tengas tiempo de reaccionar lo suficientemente rápido para brincar. Normalmente siempre la muerte, un accidente de tractor en un vuelco siempre lo más seguro es una muerte por descuido, más que por otra cosa. La mayoría de accidentes mortales de este tipo se producen precisamente porque las víctimas acaban atrapadas bajo el tractor cuando el vehículo vuelca, una circunstancia que también puede producirse de otras formas. Miguel, ¿por qué está en peligro este momento de manipular la carga desde el tractor? Por la altura que coge la torre en el momento de cargar un camión, el desnivel que hay del suelo hasta la altura del culo del camión cuando se va a cargar un palé, el peso puede en un momento dado desequilibrarse y volcar el tractor. Precauciones básicas pero que producen resultados fatales cuando no se cumplen. El último accidente se saldó ayer con la muerte de un hombre que trabajaba en un camino cercano a la localidad almeriense de Oria. Todavía investigan qué pudo pasar para que la víctima quedase atrapada bajo su tractor. En unos minutitos volveremos a la audiencia provincial de Cádiz donde a esta hora de la tarde continúa el juicio por la operación Carlos, pero ahora vamos al campo, a los campos de Granada, de Sevilla y de Cádiz, donde este año hay muy buenas noticias para la producción del espárrago verde que se recupera y que además tiene magníficas propiedades para la salud. Jesús, ¿cuál es? El espárrago es un producto diurético, eso quiere decir que nos ayuda a eliminar grasas y a eliminar líquidos, pero es que además reduce el colesterol y tiene una propiedad que se ha conocido hace poquito tiempo y es que previene contra el cáncer de colon, o sea que este espárrago verde hay que comérselo de cualquier manera, además está buenísimo, estamos en la cooperativa Centro Sur donde Antonio Zamora, que es el presidente, sabe perfectamente que está siendo un año extraordinario para el espárrago, ¿verdad? La verdad que este año sí, puesto que en la producción esperamos un crecimiento de un 35% con respecto al año anterior, cosa que nos ayuda no solamente a los agricultores sino también evidentemente a los trabajadores. Oye, ¿y eso repercute en la calidad? ¿Se puede decir que es mejor producto porque hay más o...? No, no influye en nada, puesto que las temperaturas ahora mismo son muy buenas para la producción, tanto las diurnas como las nocturnas, ¿no? Y la calidad es ahora mismo intachable. Es extraordinaria, ¿no? En total, ¿cuántas personas están trabajando aquí? Alrededor de 200, me decías, ¿no? Sí, ahora mismo 200 y dentro de poquito estaremos algo más de 300. ¿La campaña acaba? Mediados de junio aproximadamente. Es decir, que estamos todavía en plena campaña, en el mejor momento de esta campaña. Yo me voy a acercar a alguna de estas 200 trabajadoras para ver cómo están limpiando, ¿no? ¿Estáis ahora mismo seleccionando? Seleccionando el espárrago. O sea, los más gorditos, los... Sí, sí, el más gordito, es decir, el más gordito va abajo y el más delgadito va arriba. O sea, ¿tienes gustar el espárrago? Sí. ¿Y cómo? Dime una receta de las que más te guste. La tortilla de espárrago. ¿Ah, sí? A ver, explícame cómo se hace. Se parte el espárrago, se fríe con un poquito de aceite y ya después, pues nada, se hace la tortilla. ¿Pero no hace falta ni cocerlo antes ni nada? No, porque el espárrago este suele ser muy tierno. Ah, bueno. Eso porque es de huetortaja, seguro. Seguro. Pues nada, iré a tu casa, a que me la hagas, ¿eh? Ya lo veis, un montón de personas aquí que ahora mismo están trabajando de lleno porque es que además en esta zona es la única zona de España, digamos, la única zona del mundo donde se hace también, se produce este tipo de espárrago que es el espárrago morado, ¿verdad? Efectivamente. Esto es una variedad de espárrago triguero cultivado. Agárralo si no te importa, para enseñar la diferencia con el espárrago verde. Y esto es un espárrago verde. Aquí podemos apreciar la diferencia. De calidad también, ¿no? Mejor el morado. Mejor el morado. Claro que sí. Bueno, pues ya lo veis, estos son los espárragos que aquí se envasan. Este sería el final del proceso, pero nosotros hemos estado en el principio. Os vamos a enseñar algunos truquitos para cortar mejor el espárrago desde el principio en el campo. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cortarlo desde abajo? ¿Cómo es? Desde abajo, pero para no lo cargarte los pequeñillos. Sí. Más bien, derecho el cuchillo y para abajo. O sea, por ejemplo, ¿este lo puedo cortar ya? Sí, sí. Vamos a ver si lo consigo. Metos para adentro. Para sacarle un par de centímetros de blanco, sí. ¿Esto está bien cortado? Eso está bien cortado. Ah, muy bien. Pues este para la sacada. Tienes que tener cuidado porque si pones el pie aquí arriba, rompes los pequeñillos. Ah, claro. Entonces tienes el pie aquí abajo. Hay que ir por debajo, ¿no? Oye, ¿y hay que tener buenos riñones además de un buen cuchillo? No, bueno, no, por aguantar mucho. Porque los riñones, ¿cómo se lleva eso? ¿Hay que hacer ejercicio o qué? Eso que duele muchísimo. Duele. Pero bueno. Este lo veo grande, ¿lo puedo cortar yo? Sí, sí. Venga. Ahí. Que yo haga contribución a la causa también, ¿no? Estos son espárragos verdes, ¿verdad? Estos son el verde. Una buena cosecha, la de este año. Está bastante bien, sí. Sí, ¿no? Porque ¿qué es lo que necesitan? ¿Buen tiempo, lluvia? Estos necesitan lluvia, buen tiempo, ahora calor. Y ahora, a ver si ahora de aquí para adelante empiezan mejor, porque hasta ahora no han estado nada de bien. No, no. No, hasta ahora con la... Da igual el tamaño, por ejemplo, este es muy finito y veo que lo está cortando igual. No, no, da igual. Esto va a la longitud nada más. Este espárrago que estamos viendo aquí, Antonio, ¿cuánto tardaría en crecer? Para mañana a esta hora... ¿Ya está? Ya está. ¿Como este de grande? Como este o más grande, de 28 a 30 centímetros, puede medir. ¿Y este, por ejemplo, que lo vemos más pequeño, tardaría...? Ese tardaría por un día y medio, aproximadamente. No, entonces crece rapidísimo, ¿no? Rapidísimo. ¿Cuántas horas trabajan aquí al día en las jornadas? ¿De cuánto tiempo son? Las jornadas son de 6 horas, pero que... ¿Y en esas 6 horas, por ejemplo, cuántos kilos se pueden llegar a coger? En esas horas, estando buenos los espárragos, se pueden coger perfectamente, en cuestión de 6 horas, 150 kilos, 140-150 kilos, por lo menos. Antonio, ¿qué estás haciendo ahora? Pues estoy recortándolos para dejarlo a 28. ¿Tiene que ser justo a 28 centímetros? Justo, bueno, justo, de ahí hacia abajo, más, ¿no? Claro, ¿y este artilugio es para eso y para qué más? Este es para eso y para que no te salgan los manojos bastante parejicos y bastante homogéneos. Todos más o menos el mismo peso. Ah, lo que veo es que tiene su goma, ¿no? Y ahora ahí los está recogiendo y ya está el manojo hecho. Ya está el manojo hecho. Ahora vuelva... Bueno, hay quien se los recorta colgados, pero yo los recorto así. Entonces empareja aquí y ya está. ¿Y ya están listos para llevarlos a la cooperativa? Y ya están listos para llevarlos a la cooperativa. Pepe, ¿qué nos queda por recoger? Ya queda poco, ya nos queda un trocito nada más. Bueno, pues vamos, que yo les ayudo. Yo también voy por delante. Sí que duelen los riñones, ¿eh? Sí, duelen. Bastante. Esto es así, no hay otra opción, ¿no? No hay otra opción, no. Bueno, al menos nos acordaremos de que luego podemos comer una buena sopa de espárragos, ¿no? Claro, yo creo que eso es como el jamón ibérico. Lo mejor de lo mejor. Es lo mejor de lo mejor. El que tengo en mi mano es probablemente el huevo más grande de España ahora mismo. Sí, ahora mismo sí. ¿Seguro? Seguro. Bueno, ya nada más que hay que verlo comparado con un huevo normal que lo triplica casi en tamaño. Casi tres veces. Uno normal suele pesar entre 50 y 70 gramos y este pesa 200. ¿200 gramos? Madre mía. Y mide de largo 10 centímetros y medio y de diámetro unos 18 o 20 centímetros de diámetro. ¿Y este prodigio se debe a...? A la señorita. ¿Cómo se llama, a la señorita? A la letera es la... Madre mía, lo raro de todo esto es que haya quedado viva después de poner este huevo. Sí, la verdad es que sí. Porque no es habitual. No, y la hermana precisamente se murió un día antes y yo creo que es de lo mismo. Porque ellas son acostumbradas, o sea, de dos y de tres yemos. ¿Qué le das tú a estos animales para que te hagan esto, Dios mío? Su pienzo y buena comidita y mantenerla bien limpita y cuidarla mucho. Vamos a soltar ya caledera, hombre, que tiene ganas de ponerse del suelo. Ella va más buena. Ahora mismo no hay constancia de un huevo más grande que este en toda Europa. En toda Europa no, y que la gallina esté viva en ningún caso, solo en este caso. Si lo cogemos y lo medimos, ahí lo estamos viendo, ahí son casi diez y medio. Casi diez y medio de largo. Y si se lo pone de diámetro, hay que tener cuidado con lo de... Llega más allá, lo supera. Ahora mismo seguramente sea el récord de España. Y creo que probablemente duró casi veinte centímetros de diámetro. Madre mía, sin embargo el pequeño, ¿cuántos serán? Serán apenas, a ver, cinco centímetros, poco menos de cinco centímetros. Oye, ¿qué vas a hacer ahora con él? Pues comérmelo. ¿Lo vas a comer? Este lo vas a conservar, ¿no? Sí, y nos lo vamos a comer entre todos los de la empresa de él, que estamos todos juntos y somos la familia Sánchez, y nos lo vamos a comer todos juntitos, que seguro que hay, para mojar un poquito cada uno. Seguro que sí. Seguro. Enrique, enhorabuena a ti. Y enrique, enhorabuena también a Caletera, que la tendremos por ahí. Ahí abajo la tenemos. El huevo más grande de Europa lo ha puesto una gallina de la provincia de Málaga, que se llama Caletera, y el propietario es de Barbate, de Cádiz. En fin. Bueno, vamos a ver ahora una de las imágenes más especiales de la Semana Santa de Andalucía. De las más seguidas, de las más veneradas. La Esperanza Macarena de Sevilla, en la calle, como cada madrugada de Jueves Santo, y en este caso están viendo como cada viernes del mediodía recogiéndose por el arco al que le da nombre. Este año volveremos a verlo aquí en Canal Sur Televisión. Hoy Inés Porro se ha ido hasta ahí, hasta su basílica, porque la Macarena ya está en su palio, preparada, y Andalucía Directo quiere verla. Son muchas las hermandades sevillanas que ya se encuentran preparando sus pasos de cara a la Semana Santa. Hoy nos encontramos en la Basílica de la Macarena. Vean ustedes la expectación al ver que Nuestra Señora de la Esperanza Macarena se encuentra ya en su paso, a falta de pocos detalles, de la candelería, de la jarrilla, de las flores, pero lo que es el ropaje ya se encuentra vestida. ¿Este año qué se ha elegido para este Jueves Santo? Pues mire, este año los priostes han elegido para la madrugada del año 2011 el manto de la coronación que es de Esperanza Elena Caro del año 1964 y la salla conocida como la salla de las corbatas, también de la misma autora, de Esperanza Elena Caro, del año 1964. El manto es una maravilla desde luego, es el mismo que llevó en septiembre, ¿no? En la coronación de la Purísima. Efectivamente, es el mismo manto que llevó la Virgen en el acto de la beatificación de Madre María de la Purísima cuando se trasladó al Estadio Olímpico. En el manto de la coronación hay una pequeña anécdota, que este manto se tardó en hacerse 14 meses. Entonces cuando terminó Esperanza Elena Caro de confesionarlo, vio que el verde que aparecía en el manto era muy oscuro. Entonces se tenía que buscar una solución para cuando le diera la luz se viera el verde más claro. Y la solución fue que lo trazó en cuadrícula y en el mismo terciopelo fue metiendo hilos de oro. De hecho se ve, ¿no? Si nos acercamos se ve el hilo de oro aquí, ¿no? Por eso se dice que es uno de los mantos de Sevilla más bordados, porque el mismo terciopelo está bordado. Lleva fajín, como siempre, un fajín que caracteriza a la Macarena, ¿no? El fajín este, para que no haya dudas e intentar calmar la polémica, es del hijo de Gonzalo Queipo de Llano, es del hijo que se lo regaló la hermandad cuando ascendió a teniente. Entonces, el hijo de don Gonzalo, se llama del mismo nombre, cuando se jubiló, lo volvió a regalar, a donar a la hermandad. Ahora mismo tiene la mariquilla conocida que regaló José Lito el Gallo, hasta el mismo día antes de Semana Santa no se colocarán las últimas joyas de la Virgen y la corona de salida. Porque esa corona no es con la que sale, ¿no? Efectivamente, esta es una corona de plata de ley sobredorada, pero la corona de salida es una corona de oro de 1912, que se utilizó para la coronación en el año 64 y se colocará el día antes del jueves santo, el miércoles santo. Cuando han llegado y la han visto que está vestida, ¿qué han sentido? Hombre, nos emocionó. Me emociono con estas cosas. Es un encanto, es una maravilla, es un disfrute de todos los sevillanos y de todo lo que venga de fuera, porque es que esto es único. La señora la veo muy emocionada, no sé si al verla ya en su paso. No, hija, es que le pido mucho por un hijo mío que está pasándolo muy mal. Sí, para que ella le dé esperanza. Es muy bonita, es que es única, es que es única para mí. Son muchos sentimientos estando aquí, viéndola ya en su paso. Y quedó. Pensando que le queda muy poquito para verla ya por las calles de Sevilla. Yo vengo ya de Montellano a verla. Devoción y muchísimo fervor ante la imagen, como ven, de la Macarena ya en su paso. Y ya vemos que la gente acude a esta Basílica de la Macarena. Estamos en Marcela, en Sevilla. Y en una escuela de saetas. Nos han dicho que quizás sea la única escuela de estas características que hay en España. Y ahí se encuentra nuestra compañera Reyes, que nos lo va a explicar todo con mucha atención. Se escucha y se ve de maravilla, Reyes. Totalmente, vamos. Y sobre todo se escucha con el vello de punta, porque además en el contexto que tenemos con la imagen de fondo, prácticamente ya estamos sumergidos en la Semana Santa. Como decía, son voces privilegiadas. Y me decían que lo primero, antes de la escuela, ¿verdad, Roberto? Lo que tiene que existir es el sentimiento. Ellos están cantando desde el corazón más que desde la garganta. Efectivamente, tiene un cierto sentimiento para que la saeta salga, ¿no? Nosotros somos saeteros de devoción, de sentimiento, ¿no? No somos profesionales, ¿no? Y sin lugar de dudar, sentimiento. Y después, como he dicho antes, aprende un poquito a respirar, que es lo que requiere la saeta. Sí, porque si le escuchamos a él... Son saetas muy antiguas. Es complicado mantener, como dice, la respiración. Y se ve respirar en cada momento, es lo que aquí enseñamos a todos los saeteros. 25 aniversarios, muchos años a la espalda, una escuela prácticamente única, ¿verdad? Fue la pionera, ¿eh? Se fundó en el año 1986, hace 25 años, y estamos en ello. Estamos llevando la saeta nuestra por toda España y en el extranjero. Hemos estado tres años también en Italia, también llevando a la saeta nuestra en Italia, también tres años también. Yo veo un maestro aquí, estáis viendo muchísimos alumnos. Como veis, la saeta no entiende ni de sexo, ni de condición. Tenemos alumnos que me dicen que sí con la cabecita. Yo entiendo que por aquí están los más veteranos. ¿Cuántos años tenemos? Yo 54 años. 54 años, ¿por aquí? 76. 76, de los más verdes, fíjate qué solera. Y luego las tenemos más jovencitas, ellas se llaman María Ángeles, ¿verdad? ¿Cuántos añitos tienen? 11 años. 11 años, porque dicen que en la saeta, como hablamos de sentimientos, pues hay una escuela, y es la escuela que suele haber niños. Entre ellos, pues fíjate, tenemos a Rodrigo, que está esperando aquí también su turno. Rodrigo, yo la estoy escuchando cantar ellos. ¿Tú te atreves también a cantar? Sí. Sí. Bueno, pues vamos a aprovechar, que ha habido una pausa, yo te voy a pedir que te pongas de pie, ¿vale? Porque creo que para él es más fácil cantar y tú te inspiras mirando a la Virgen y a ver, a ver esa vocecilla que sale. Hoy sale de Santa Clara, entre naras y flores. Cuánto arte, cuánto arte se encierra en ese pequeño cuerpecillo que dará mucho que hablar, a buen seguro. Bueno, dentro de unos minutitos vamos a irnos a la Semana Santa probablemente más ruidosa de España. Está aquí en Andalucía, pero ahora van a ver algo único, extraordinario. ¿Cuántos accidentes o deterioro de nuestras valiosas tallas de Semana Santa se habrían solventado si hubiéramos tenido antes esta avanzada tecnología que hoy nos sorprende? De madrugada hubo que acudir rápidamente al templo. La talla del gran poder había sido agredida. Un brazo de la imagen quedaba dañado. Fuera en la calle, el enemigo es otro, la lluvia, capaz de borrar en minutos siglos de arte. La gran pregunta es, ¿cómo podríamos salvar este valioso patrimonio? Hoy en día podríamos tener una copia, una réplica, punto a punto, milímetro a milímetro, gracias a una serie de equipos que disponemos hoy en día. ¿Podríamos tener como una copia de seguridad? Sí, es lo que tendríamos básicamente, una copia de seguridad. El proceso básicamente consiste en, como podemos ver sobre el busto, el equipo emite una serie de franjas luminosas blancas y negras, un patrón, como podemos ver las franjas cada vez van disminuyendo su distancia, eso es, cada vez son más pequeñas. Es como un escáner a tres dimensiones. Es como un escáner como cualquiera de nosotros podemos tener en casa, en dos dimensiones, con la diferencia de que este vamos a tener la imagen en tres dimensiones. Y este es el resultado, ¿no? La imagen completamente digitalizada. Sí, como vemos, aquí podemos ver perfectamente la primera toma que hemos capturado de la parte frontal del busto y si lo acercamos vemos todo el lujo de detalle. Sí, puntito a puntito, ¿no? Eso era lo que buscaba la luz. Sí, 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 la precisión es altísima. Convertimos la imagen, fíjense, en piezas que luego van encajando como un puzzle. Este sería ya prácticamente el resultado, pero podríamos tener una imagen incluso más perfecta todavía, que es esta otra, que teníamos ya guardada. Pero, ¿cómo se traduce esto para una hermandad? ¿Qué valor tiene realmente? Una imagen que procesiona, que está sometida a muchísimos riesgos. Hoy en día cualquier imagen puede sufrir un desperfecto mientras procesiona o en la propia capilla. Gracias a esta copia de seguridad en alta resolución, lo que pueden llegar es a reparar hasta el mismo detalle que tuviera originalmente cualquier desperfecto que sufriera la imagen. Pero no solamente es posible escanear esta imagen, sino también esta otra. Durante dos o tres segundos, ¿vale? Te quedas muy quieta. Sí, soy yo. ¿Y el resultado? Más allá de la anécdota, vemos que ya va apareciendo mi rostro en pantalla. ¿Por qué se escanearía una persona? Pues existe multitud de aplicaciones. De hecho, esta tecnología ha sido utilizada para el seguimiento del primer trasplantado de rostro en Andalucía, que como sabes, se ha hecho en el Hospital Virgen del Rocío, porque podemos garantizar 80 centímetros o un metro de distancia hasta esta persona, que lógicamente... No se le molesta en ningún momento. No se le molesta en ningún momento. Y no tienes que introducirlo en ningún aparato, no tienes que arrojarle láser. ¿Y se imaginan imprimir esta imagen en tres dimensiones? Bueno, no hay que imaginarlo. Aquí la tienen. Esta es una impresora 3D, este sería el resultado. Tarda unas 40 horas, así que, efectivamente, esta no soy yo, pero mi réplica quedaría igual. Lo importante es que un Cristo de una hermandad quedaría también perfecto. Quedaría exactamente igual. En este caso, los valores de detalle son iguales, en un Cristo o en cualquier imagen patrimonial. Sería nuestra copia de seguridad. Vuestra copia de seguridad física. Lo último en tecnología para seguir conservando siglos y siglos de tradición. ¡Magnífico! Bueno, estas imágenes que vienen ahora también son de Andalucía. Muy ruidosas, pero de Andalucía. Durante la Semana Santa, desde el miércoles hasta el viernes santo, se puede escuchar ininterrumpidamente, de día y de noche, la tamborrada de unos 2.000 tamborileros, divididos en coliblancos y colinegros, compitiendo en demostrar quién es el que toca más fuerte y el que tiene más tiempo el tambor en la mano. Este que están viendo es simplemente uno de los muchos detalles que lleva el traje de colinegro. Carmen lleva desde hace 38 años, 38 años, vistiendo a Manuel, su hijo, semana santa tras semana santa. Carmen, una tradición, una historia de los judíos de la corona negra que aquí en tu casa lleváis viviendo de toda la vida. De toda la vida, porque yo ya en octubre hace 40 años que me casé y ya claro, ya empecé con ellos, pero mi marido lleva pues de niños chiquitos, chiquitos. Mis hijos son los dos judíos, las niñas no han querido ser, pero bueno, ya está. No puede ser convencirlas en que sean judíos. Tienen sus cosas, sus tambores y todas sus cosas, pero no les gusta. Carmen, yo estoy viendo el traje. ¿Este traje cómo está realizado? Porque está compuesto de chaquetilla, pañuelos, lo que es este cinto, que es el talí para colgar desde aquí el tambor, camisa blanca, pantalón oscuro. Exactamente. Así, lleva chaqueta, como bien has dicho, la camisa, el pañuelo, el talí, pantalón negro, zapatos negros, casco... Y lo más importante, ese casco de la cola negra. Exactamente. Manuel, ¿cómo está realizado el casco? Bueno, pues el casco es de metal, labrado y pues cada uno lleva sus bordos que le quiera poner al casco. Hay que decir que este casco lo hacen artesanos orfebres y está totalmente realizado a mano. Todo, 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 esto está todo hecho a mano. Lo que se cambia, por ejemplo, mucho es el plumero que remata esta parte superior, que ya dependiendo del gusto va cambiando de un tono a otro. Exactamente, son siempre colores, suelen ser diferentes, pero siempre son colores, no tiene que ser ni blanco ni negro para que lleve un color de plumero u otro. A ver, que yo te quiero ver con el casco, a ver cómo queda eso. Y junto con esta imagen, fíjate, Carmen, aquí Manuel tenía aproximadamente 4 o 5 añitos. 4 añitos tenía, sí. ¿Esta fue la primera vez que se viste de coli negro? No, o sea, antes. Antes, pero claro, no estuvimos en ACL, pero claro, ya como tengo otro que también, más o menos, de la edad de él, pues los vestimos a los dos. Pero bueno, aquí veo yo que su marido este año también está de estreno. Manuel, le veo ya perfecto. Está a usted que solamente le falta el tambor, la cola negra y para salirse a la calle. A tocar el tambor. ¿Cuántos años lleva usted saliendo como judío de la cola negra en la Semana Santa de Baena? Pues yo empecé a salir con dos años. ¿Con dos años? Con dos años. ¿Y ahora mismo qué edad tiene usted, si se puede decir? Sí, pero sí, 67, he hecho en este mes. Vaya, prácticamente casi 60 años paseando el tambor por las calles de Baena. Yo tenía por aquí una foto de usted en la plaza del pueblo. Aquí lo veo acompañado de otro judío de la cola negra. ¿Cuántos recuerdos nos trae la Semana Santa? Vaya. Recuerdos increíbles y imágenes únicas que nuevamente se verán por las calles de Baena cuando llegue esta Semana Santa y un año más suene este tambor. Hay que pasarse por Baena, sí señor, en Semana Santa y en cualquier momento del año, bueno, para pasarse por Baena y ver algo de esa Semana Santa declarada de interés turístico nacional. ¿Qué tal, Jorge? Modesto, fíjate el sonido que a esta hora de la tarde nos ofrecen estos coliblancos y colinegros que van a ser un año más los protagonistas en la Semana Santa de Baena. Pero junto con estos tambores, otro icono que te voy a enseñar como anteriormente lo estaba haciendo, este casco de la cola negra que un año más vistirá ante elegancia las calles cuando los colinegros y coliblancos desfilen por las calles de Baena. Y fíjate, me he venido a una trascienda donde te vamos a enseñar los mejores secretos que encontramos aquí justamente de las manos de Antonio. Pasa, pasa, pasa por aquí porque nos vamos a colar en el taller de uno de los artesanos que más historia tiene en cuanto al tambor se refiere. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Antonio, toda una vida dedicada a la labor de la creación artesana de este tambor. Fíjate, Modesto, este tambor se realiza con esta madera. Esto que estás viendo es madera de haya. Una vez que la madera ha cumplido el proceso de cumplir esta forma redonda, nos muestra esta imagen. Una terminación muy exquisita, Antonio. Sí, la terminación ya ha acabado, queda así. Totalmente. Y hay dos tambores, dos tambores aquí en Baena. Por un lado el tambor ronco, que es este que estás viendo, Modesto, y el tambor clásico. ¿Qué diferencias hay entre estos dos tambores? Pues uno es el tambor del judío arrepentido y el otro es el judío que existe normalmente. Modesto. Y después estos aros en madera pasan a la caja del tambor. Cuando ya el proceso de esta terminación ya prácticamente está a punto de ser rematada, pasamos al proceso más importante, que es tensar la piel de cabra para que después el tambor nos dé un auténtico y verdadero sonido ya en las calles. En la calle. Y montarlo, montarlo y darle la atención ya que pida. Hay veces que hay que sacarlo y se saca y hay que volverlo a meter según la piel tenga de grueso, así necesitan de presión. Antonio, yo me voy a ir de nuevo a la calle y, Modesto, te tengo que decir, este artesano lleva toda la vida realizando este arte, el arte del tambor. Por sus manos han pasado más de 7.000 tambores desde que cuando... Uy, uy, menuda tamborrada de espera en la puerta, Jorge. Y fíjate, está destruyendo los tambores de Baena, que de esta manera suena. Bueno, nos quedamos con esa imagen en directo desde Baena, a cuya Semana Santa iremos también este año. Esto que viene a continuación también ha formado ruido. Hola, ¿qué tal? 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 ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo te encuentras? Es la llegada de alguno de los principales acusados del juicio por la operación Carlos, que se ha iniciado hoy en la audiencia provincial de Cádiz, un juicio que continúa a esta hora de la tarde y hasta donde vamos a ir en directo en solo unos minutos. Andalucía Directo, muy buenas tardes. Para servirles vamos inmediatamente hasta Cádiz, donde a esta hora de la tarde continúa el juicio por la operación Carlos. Uno de los juicios más esperados del año. Se sientan en el banquillo de los acusados. 30 personas, entre otras, rostros muy conocidos, acusados de engañar a la seguridad social. A las puertas de la audiencia provincial de Cádiz se encuentra una unidad móvil de Andalucía Directo. Con Paz Santana, buenas tardes. Muy buenas tardes. La audiencia provincial de Cádiz se ha convertido en pequeños corrillos de personas que vienen hasta aquí para comentar sobre el caso. Están esperando la llegada de los distintos imputados, entre ellos la mujer del torero Jesús Luis Dubrique, María José Campanario, que todavía continúa en el interior. María José Campanario ha guardado las formas en todo momento, incluso ha estado cogida de la mano de su madre, otra de las imputadas en el caso Carlos, y de momento siguen interviniendo los distintos letrados. Han intervenido cinco, entre ellos el abogado de María José Campanario, y todos los abogados de la defensa van por el mismo camino. Quieren que se anule todo este proceso judicial por las escuchas telefónicas, porque consideran que son inconstitucionales, que se han vulnerado derechos como el secreto de las comunicaciones o como el de la intimidad. Estamos a la espera, por tanto, máxima expectación hasta el lado de la audiencia provincial de Cádiz para que salgan los distintos imputados. Paz, son las ocho de la tarde casi, la vista comenzó pasados unos minutos de las cuatro de la tarde, solo han hablado los abogados por el momento, y a esta hora seguimos sin saber, por tanto, si se han admitido o no las escuchas telefónicas como prueba en el juicio, ¿verdad? Pues sí, está previsto que el juicio más o menos vaya hasta las ocho y media de la tarde aproximadamente, cuando intervengan unos seis abogados y presenten sus cuestiones previas. Mañana será una nueva sesión. A partir de las nueve de la mañana está previsto que comience una nueva sesión del juicio con más cuestiones previas y probablemente sobre el miércoles o el viernes empiecen a declarar los distintos imputados. Por este orden, en primer lugar, el inspector médico Francisco Casto y en segundo lugar, Lara María José Campanario. También estamos pendientes a las conformidades en las penas. De momento, lo que hemos podido saber hasta ahora es que Carlos Carretero, el presunto cabecilla de esta trama, está intentando reducir las penas pedidas por el fiscal de diez a cuatro años. Estamos sin duda muy pendientes de lo que pueda ocurrir tanto en la tarde de hoy como a partir de mañana porque serán jornadas muy claves para el futuro de este juicio. Mañana volveremos a estar en la audiencia provincial de Cádiz. Las trampas hay que pagarlas, que la vida está muy complicada. Es lo que dice el dueño de un establecimiento de Lepe, en Huelva, que ya está cansado de fiar y vean qué ha hecho. Entiéndalo, no le puedo fiar más, porque he perdido su confianza, su amistad, mi dinero, mi producto y el pan de mi hija. Por eso le ruego que si tiene algún pendiente, se ponga al día. Caso contrario, será publicado su nombre y su cuantía. Santiago, esto es una medida desesperada. Esto es una medida que lo he tomado porque muchas veces la gente abusa de la bondad de la otra. Pero es un buen sistema, ¿no? Porque según nos has contado ya, estás recuperando algo de dinero. Esto se publicó más o menos en un anuncio el día miércoles y entre jueves, viernes, sábado y domingo y lunes se ha recuperado un porcentaje bueno. No todo, pero algo se ha recuperado. También, Santiago, tenés dentro un cartel que avisa que aquí no se fía. Sí, yo lo he puesto ahí, que no se fía nadie, que no insista por favor y que me disculpen las molestias. Es lo único que he puesto ahí para que la gente apenas entre en el escaparate lo lea, porque no puedo más. Casi 5.000 euros que te deben, aunque has recuperado una pequeña parte. Lo que he recuperado, quitándole los 5.000 euros y cogiendo el fin de semana, lo que he recuperado son 3.730 euros más o menos lo que tengo yo por fuera. Todavía por cobrar, por cobrar todavía. ¿Y se puede dar una pista del cliente que más te debe, por ejemplo? Eh, pista a pista no se puede dar, pero son gente del pueblo, en especial de un hombre que tiene campo y es lo que más dolor me da. Señora, usted está al día, ¿eh? Usted no me debe nada. Usted de momento va al día. Muy buenas. Muy buenas, buenas, buenas. Candelaria, ¿qué le parece a usted la iniciativa que tiene Santiago? Muy bien, pero que todo el mundo nos corresponde lo mismo. Esta fía de todo el mundo, y todo el mundo no es igual. Yo lo primero que hago cuando tengo dinero es venir a pagarle. Ahora venía otra vez a pedir una lata de chichero fía. Pues sin suerte, porque mira usted el cartel que ya ha colgado. Ya, ya, pero yo creo que de mi cifía. Esta es la lista negra, ¿no, Santiago? Esta supuestamente sería la caja negra. La caja negra. La lista negra no, la caja negra. La temida lista. La temida lista. Este es el torrente cuatro, como quien le digo yo. Es lo que tengo que yo tratar de recuperarlo. ¿Cuánto es la máxima cuantía que te debe una persona? 1.379 con 30, te lo digo ahora mismo. 1.379 con 30. Pero son cantidades que suma de uno, suma de otro, suma de otro, y a fin de cuentas es no una hipoteca, son tres y cuatro letras que lo tengo yo perdido. ¿Avisados quedan? Que tienen nombre, apellido y cuantía. Sí, el mote, el apellido y todo. La dirección no la pongo porque no sé el nombre perfecto de la casa, pero se lo pusiera. No tengo vergüenza ninguna ni miedo a hacerlo. ¿Y usted paga religiosamente? Hombre, claro. Como debe ser. Como debe ser, claro. A ver si recuperamos algunas monedas, pero de las de verdad, ¿no? Sí, aunque sea de gominola, pero al menos 5, 25, 50 céntimos tengo ya recuperado, al menos. ¿De puñadito en puñadito? Al menos, de chasca en chasca, vamos a ver si juntamos para poder ingresar algo al banco. ¿Cuánto es, Santiago? Sería 9 y 9, son 18, 1,80, mi amor, igual que todos los días. Venga. Nosotros no llevamos el pan, pero pagamos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, por lo pronto algo está recuperando el hombre. Y ahora nos encanta ocuparnos del oro líquido, que es como se llama en la exarquía de Málaga al aceite verdial. Una clase de árbol que produce una singular aceituna, apreciada ya por los romanos, y de la que ahora queremos hablar. En directo, desde este lugar donde se encuentra nuestro compañero Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. Aquí tienes a la reina de la mesa malagueña estos días, la aceituna verdial. Una aceituna que acaba de prensarse prácticamente, y cuyo aceite, que es muy apreciado, se está envasando ahora mismo aquí en esta cooperativa. 12 millones de kilos de aceitunas que se han recogido este año, Serafín. Estáis de enhorabuena. Muy buenas. Sí, hombre. ¿Por qué? Un récord. Hombre, porque es un récord histórico lo que hemos tenido este año, aquí en la cooperativa San Isidro. Esto es oro líquido, sí, señor. Y este aceite tiene además una particularidad, ¿verdad? Que no pica y no es tan ácido como otros. No, no es ácido, que marca y pica muy poquito. El aceite es un afrutado medio, un afrutado ligero, con muchos matices de almendras, almendras dulces, matices de hierba fresca. Es un aceite dulce, que para el cliente le gusta y lo aprecia mucho por el sabor que tiene. Y fíjate, Modesto, que prácticamente se dejó de prensar la aceituna ayer mismo, ¿eh? Y nos plantamos casi en el mes de abril. ¿Y eso por qué? Porque es una aceituna que se deja mucho tiempo, como su propio nombre indica, en el verdeo, ¿no? Verdeando. Como su nombre indica, la aceituna verdial verdea más tiempo en el olivo. ¿La dejáis ahí mucho más tiempo, verdea mucho más? No, es que ella verdea más. Sí. Y por eso da este buen resultado, ¿no? Digamos, que es tan particular. Sí, es característico su color, su olor, su sabor. Ajá. Es único. Vaya, para mí es único en el mundo, vaya. De todas maneras, es exclusivo. Además, el aceite verdial es exclusivo en la zona de la azarquía. Solo se puede cultivar aquí, en esa aceituna. Con esta imagen, Juan Carlos, nos vamos a quedar porque no tenemos más tiempo. Yo creo que es un magnífico acompañamiento para el cómetelo de Enrique Sánchez y para su buena cocina, que ya está llamando a la puerta de Andalucía Directo. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!